Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación y un honor siempre estar acá conversando con ustedes. Bueno, 30 años de trayectoria, Martín. 30 años, sí, parece mentira. A veces fue ayer. Es verdad. Y bueno, hemos llegado y planificando algo para este 13 de octubre, que hoy van a estar invitados. Voy a compartir un recital en el Teatro de Verano Ramón Collazo a las 21 horas el 13 de octubre, con invitados especiales, el sorteo de una moto, y bueno, y muchos invitados del ambiente y no del ambiente que van a estar presentes en esa noche. Qué lindo, qué lindo. Martín, ¿te acordás de los primeros pasos en el tema de la música? ¿Cómo fueron? Sí, yo ingreso, hago Carnaval de las Promesas. Los Patitos Cabreros, ¿verdad? Hice Patitos Cabreros, sí. Y me habla un... Pará, ¿cuántos años tenías ahí? 17. Carnaval de las Promesas yo no tenía trucho, era menor nomás. Y me habla un caballero que se me arrima y me dice, si no quiero formar parte de una orquesta, y al final se me está oyendo Walter Perazzo, dueño de Platino Superstar. Y ahí arrancaste en Platino. Fui a hacer una prueba y le gustó y de ahí seguí, en el 93. Y ahí alternabas Carnaval, después pasaste a Carnaval Mayor. Claro, hacía Carnaval, porque en un año salí en Patitos y ganamos, y salimos con Martín Nappi, que estaba conmigo, salimos en Los Grandes también. Pato Cabrero. En un año, Pato Cabrero. Sí, muy bueno, buena experiencia de Carnaval. Buena experiencia de Carnaval. Y bueno, de ahí partí a la orquesta y seguí en Platino. ¿La orquesta Caribe con K? Tuve, sí, del 93 al 98 en Platino, hice buenas pretemporadas ahí. Uf, imaginate. Después Cumano, ¿no? No, primero Caribe, del 98 al 2000 hice Caribe. Y después Comanacao. La época de oro, además, de todas esas bandas. Claro. Sí, Caribe no tanto, pero el título era Caribe. Sí, sí, sí. La volvaba igual. Claro. Y este, ahí después de la cumana, que ahí quedé hasta que salí como solista, pero Comanacao fue la orquesta que más estuve, que más conocí, es mi camiseta. Y cuando saliste, decidiste ser solista, ¿qué te llevó a eso? ¿Cómo fue ese cambio? Y se estaba viviendo una transición en la movida que pienso que el inaugurador de todo esto fue Derezelía, que creo que fue el primero que salió, sin equivocarme, fue el primero que salió como solista. Y se entraron a tirar varios cantantes. Y Comanacao había pasado por un problema con, yo y los hermanos Torres, y no sé qué había pasado de buena tarde, y dije, yo voy a salir solo. ¿Y es un paso difícil ese? Sí, hasta el día de hoy es difícil, claro. Bueno, vos sabés, con una delantera, con cinco, cuatro cantantes, tenés más tiempo, tenés todo, te dedicas a hacer core y... Sí, 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 podés hacer más ocasiones. Pero como solista tenés que estar animando, tenés que cantar, hay mucho más trabajo, pero... Más responsabilidad. Más responsabilidad y te hace ponerte las pilas sí o sí, porque tenés gente atrás, familia. ¿Y es competitivo el ambiente tropical, el movimiento tropical? Pienso que no, pienso que no es competitivo. Pero muchas orquestas trabajan y lo que tiene, pienso que no es competitivo porque esto es un altibajo. No todas las que están en el pedestal hoy están siempre, toda la vida. Claro. Es cíclico. Esto depende de la música, de lo que grabes, y eso te lleva a tener más popularidad. Ajá. ¿Y cuánto te importa lo que está de moda o no? ¿O vas por tu camino? No, me importa, sí, pero no le hago mucho caso, pero me importa, sí, claro. Uno tiene que escuchar qué es lo que está jugando en otras canchas, y no solo quedarse siempre con lo mismo, ¿no? Claro. Martín, vos sos, somos de la vieja guardia. Sí, claro. Del cassette, del disco. Y ha cambiado todo eso, ha cambiado toda la modernidad, hasta el hecho de que el día de hoy, decís, lo tenés grabado a fuego, ¿no? Vamos a grabar un disco. Pero pará, no vamos a grabar un disco porque no existe el disco. Ya no se grabó. ¿Cómo te llevas con eso? Me llevo, ¿qué pasa? Viste que al no existir el disco, para el artista, la parte económica, por ejemplo, no sacás un disco, pero se sustituyó por un YouTube, por plataformas que pagan la música que consume la gente. Y eso vendría a ser lo que cubrió a la venta de los CD. Claro. Porque realmente, sí, no sé, no creo que haya... No, no, pero ¿lo extrañás? Sí, claro, estaba bueno cuando salió el disco. Claro, ahí tenías todo. Tenías toda la expectativa puesta en que uno luchaba para que sea disco de oro o plata, siempre, porque era así, era... Debe salir campeón, no quería salir disco de oro, porque era lo que más uno vencía, vanelaba. Pará, y tu música, ¿te llevó a algún lugar o a tocar para alguien, no sé, puede ser jugador o alguien conocido que digas, pa, nunca pensé que iba a llegar hasta este lugar? Sí, he tocado, he tocado para jugadores internacionales y nacionales para... Pero conociste a alguno que digas, pa, no te digo para que des detalles, pero a alguno que te hace impresionante decir, pa, le estoy tocando, no sé. Para que nadie se enoje. Sí, hice mucha gira con Diego Polenta, con el pelado Cáceres, he hecho mucha gira con ellos. Estaba debido de... La gente nacional, la gente nacional. ¿Tú qué serán esos cuentos, mamita? No, no, pero bien, 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 bien. Y ahora, bueno, en el teatro de verano, ¿por qué el teatro de verano? ¿Por qué elegiste? ¿Por qué es tu lugar? Porque es el teatro del pueblo, para mí. Es donde se junta, la gente se congrega en una de las fiestas más importantes que tiene Montevideo, que es el carnaval, y tiene un plus. Y bueno, tus comienzos también fueron por ahí, por el carnaval y pasar por el teatro de verano. Claro. Y nunca me atreví a hacer un espectáculo así como solista, porque sabemos que no es decir, vamos a hacer un teatro primero, tenés que luchar para que te lo den, porque no te lo van. Es un patrimonio que poca gente lo consigue. Y cuando me lo dieron, le pusimos la pila para que le seguimos todos los días poniendo algo nuevo para que eso sea una noche muy buena, muy linda. ¿Y qué nos vamos a encontrar con ese jueves 13 de octubre? Y de mi parte se van a encontrar con, no sé, como 40 temas más o menos que desde mis comienzos, que ya hoy no se escuchan o no se bailan, hasta lo último que he grabado. Y decías un montón de invitados, ¿no? Un montón de invitados, sí. ¿Podés contar alguno o está todo reservado? No, 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 no hay problema, alguno nomás. Va a estar mi amiga Francis Andreu. ¿Qué tal? Qué lindo. Teresa México me va a acompañar en esa noche, que para mí va a ser un honor. Sí. Estoy en las últimas por cerrar un cantante de rock argentino. ¿Verdad? Que si lo hiciera acceder sería muy bueno. Qué lindo. No puedo decir que es el pelado cordera, pero está. Para cantar la bolsa que yo hacía en la cumana, el tipo de ese. Y bueno, él tiene su compromiso y no es tan fácil, pero bueno, como está viviendo acá, de repente se puede hacer un escapado, ojalá. Y después cantantes que he grabado FT, Marco Bacosta, bueno, Gucci, Alex Estela. Qué lindo. Va a ser un lindo reencuentro y un lindo festejo. Y la banda telonera va a ser la banda de mi compañero que ahora va a estar con la guitarra Jesús, que tiene una banda de samba que se llama Felices. Bueno, él va a ser el telonero de la noche. Va a ser difícil que alguien se quede sentado, ¿no? No, hay que bailar. Buenísimo. Las entradas se van a adquirir por Ticantel. Ticantel. Ya se pueden ir comprando. Buenísimo. Ahí estamos viendo alguno de los videos. ¿Metés mano, metés diente en los videos? ¿Por qué lo decís? No, digo, porque uno a veces mete... ¿Por tacones rojos? No, pero, viste, me gustaría hacerlo acá, me gustaría contar esta historia. No, no, generalmente lo decidimos con mi manager y el rubricio de la banda. No es algo que esté... O sea, la locación la vemos, la vemos siempre. Eso, por ejemplo, en Sudamérica. Está divino. Qué lindo. Espectacular. Esa escalera es inconfundible, ¿no? Sí, claro. Y eso también. Esa bóveda. Claro, impresionante, impresionante. Hay lugares que tenemos que son riquísimos. Bueno, 30 años. Tincho, ¿qué nos vas a cantar? Ya está pronto Jesús ahí para acompañarte. Vamos a cantar el peor de todos. Bien. El tema de Carlitos Fernández, de Autor Nacional. Y bueno, el peor de todos. Espero que les guste. Buenísimo, nos escuchamos, gracias. Bueno, recordamos entonces Martín Quiroga en vivo. 30 años de trayectoria de jueves 13 de octubre, 21 horas, Teatro de Verano, entradas por Ticantel. Bueno, le dejamos en vivo el peor de todos. Y vas a escuchar de mí tanta basura. Y creerás que es una locura. Y que no vale la pena ir de mi mano. Y el que habla mal de mí, que me perjura. Se envenenan su amargura. Pero la suerte le cobra era el hablar en vano. Y no pueden vivir ni su propia vida. Y sin embargo, muchos hablan de la mía. Y soy el peor de todos. Que soy un buqueriego. Que ando con cualquiera. Que como y después vuelo. Y el peor de todos. El que te enamora. Al que eso no importa. Noche, sexo, droga y joda. La vida es una rueda y va girando. Y todo lo que das te vuelve. Y si es que hay no yo hice mal, lo estoy pagando. Si todos tienen derecho a equivocarse. Y también a retractarse. Y también a retractarse. O acaso alguien está libre de pecados. Y la gente siempre usa del defecto. Y lo que hacen ellos. Siempre lo ven perfecto. Y soy el peor de todos. Soy un buqueriego. Que ando con cualquiera. Como y después vuelo. El peor de todos. No somos iguales. Quiroga en vivo toma desayunos informales. Gracias.